La dirigencia estatal del PAN intentará por segunda vez, por segunda vez en esta elección, pero por tercera vez, si contamos 2012, lograr una candidatura a diputado para el exrector de la Universidad de Guanajuato, Arturo Lara López. Le hemos tenido informado de cómo Lara López no logró su candidatura por efectos de las nuevas reglas de equidad de género. Ahora el Comité Directivo Estatal lo propondrá como candidato por la vía plurinominal. Sin embargo, esta propuesta, que fue votada ayer en sesión del Comité Estatal, deberá aún ser ratificada por el Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Las propuestas se integran a la lista plurinominal de la segunda circunscripción electoral a la que pertenece Guanajuato. En esta lista fue integrado Arturo Lara y será votada este viernes, 27 de febrero, en el Consejo Permanente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. No es el único guanajuatense que participa por una posición. Se sabe que también se han registrado directamente ante el CEN el alcalde de Salamanca, Justino Arriega Rojas, y el excandidato por la alcaldía de León, perdedor él, Miguel Ángel Salim, así como la secretaria de Ayuntamiento de Irapuato, Lorena… perdón, se me escapó el apellido. Sin embargo, esta no sería la primera vez que Arturo Lara es propuesto como candidato a diputado plurinominal. En el proceso electoral del 2012 ya estaba contemplado. De hecho, fue la propuesta ciudadana que formuló el Comité Estatal de Guanajuato, junto con Beatriz Yamamoto y Juan Carlos Muñoz Márquez. Sin embargo, también en aquella ocasión la cuota de género lo obligó a dimitir. Desde la mañana de ayer, el gobernador Miguel Márquez confirmó que Marta Cíntora Aguilar sería la candidata a la Diputación Federal por el décimo distrito, algo que se había puesto en duda en Guanajuato, pero no en la Ciudad de México. En ese lugar, el mandatario lo pretendía para Arturo Lara. En una abierta participación de Miguel Márquez, pocas veces se ve esto en las decisiones internas del Partido de Acción Nacional. No que no se vea, sino que no se reconoce oficialmente. La declaración de Márquez tuvo lugar poco tiempo después de que se anunciara que, mediante un acuerdo con la dirigencia nacional de su partido, lograría ser un espacio para postular al exrector de la Universidad de Guanajuato. Y esto lo dijo de esta manera Miguel Márquez. Escuchemos. Ahora sí que sin ningún problema se había hecho la invitación del partido al doctor y bueno, pues por respeto, no hace investidura, su trabajo. Sin embargo, dadas las condiciones de equidad, se respeta y se quedará Marta. ¿Queda fuera el doctor entonces? Yo no descartaría todavía. Es un asunto que ya lo verá el partido.